¡Oh! ¡Gil Garza! ¡Me recuerdas de campeonato! ¡Bienvenidos a otro videoblog! ¡Yeah! ¡What aay! ¡Bienvenidos a otro videoblog! ¡Bebecillos de luz! ¡Ay, perro! Voy a disfruir, voy a quitar la duda que muchas personas tienen cuando por alguna u otra circunstancia se preguntan Gil, si no pude ir el lunes al gimnasio y estaba programada mi visita para ejercitar X parte del cuerpo, vamos a suponer que te tocaba espalda y bíceps, ¿no? Suponiendo, es un ejemplo, no pude ir el lunes por trabajo, por mis hijos, por lo que tú quieras Ponle la razón que tú quieras, ¿puedo hacer dos rutinas en un solo día? Y mi respuesta siempre es muy contundente, no, es demasiado estrés para tu sistema nervioso central Es demasiado estrés, no tiene sentido que hagas pecho y espalda un día lo que te tocaba el lunes juntarlo con lo del día martes, suponiendo que fuera piernas con antebrazos, por así decirlo, piernas solo No tiene sentido que unas todos esos ejercicios en una sola sesión Es demasiado estrés para tu cuerpo, es demasiado estrés para tu sistema nervioso central Anteriormente hemos puesto un ejemplo donde un albañil está construyendo una casa Y él lleva su ritmo, ¿no? Va a su máximo ritmo, va poniendo un bloque, luego pone la mezcla, pone otro bloque El hecho de que tú le lleves todos los bloques de golpe, toda la mezcla de golpe, todas las palas de golpe No quiere decir que va a terminar más rápido Tiene una capacidad límite de producción Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo No cometen la estupidez de querer juntar 17 sesiones en un solo día, no Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dime, por favor, hombre Es muy sencillo, perro Lo que tenías que hacer el día lunes, lo haces el martes Lo del martes, el miércoles Lo del miércoles, el jueves Lo del jueves, el viernes Lo del viernes y el sábado Y así, lo único que tienes que hacer es recorrer tu perra rutina Con la finalidad de que la intensidad de cada ejercicio no se vea mermano Bebes, espero que haya quedado resuelta esa duda Aquí tirando sabrosero, aquí tirando vacilón, perro So sorry, ya lo sabes que si quieres ser personalizada o quieres llevar tu cuerpo a un gran nivel Te invito a que me envíes un correo a info.cuerposdecampeones.com O bien que visites mi página web www.cuerposdecampeones.com Quédate tu correo, bebé, para llevar a tu cuerpo al absoluto nivel de tus sueños Y tú, ¿eres del montón o eres un campeón? Gil Garza, para Cuerpos de Campeones Lifeway, bebé Mmmmm Mmmmm